Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias por su sintonía. Vamos a conocer a otro papá e hijo que pues obviamente comparten una pasión, la pasión del deporte, la pasión del fútbol. Ellos son Jan Márquez y Rolando Márquez. Quisiera iniciar por contarles dónde empecé a jugar de niño, en los campos de Julián Chón, se llamaban en la zona 10, en el equipo salvavidas rojas de niños. Y luego fuimos creciendo y entre los de la cuadra pues teníamos un equipo, se llamaba Deportivo Chapín. Era una liga independiente, no tenía ningún ascenso. Seguidamente Carlitos Herrera que jugaba con nosotros, estaba en una escuela de Hernán Hidalgo y él fue quien me platicó para que fuéramos a Jalapa a probar. Pues con tan buena suerte que fuimos a quedarnos ahí al equipo de Jalapa al día siguiente del entreno. Ya me estaban platicando los directivos para poder ser parte de ese equipo de Jalapa. Gracias a Dios ahí obtuve algunos títulos como el mejor jugador del año jugando en el puesto de volante. Le he entregado ya la estafeta a Jonathan para que él siga adelante y lo felicito porque lo ha hecho de muy buena manera. Me siento bendecido por dos hijos, Jan y Jesse Fernando, que es el otro que tendrá unos cuatro años o cinco años menor que Jonathan. Ahí sí, como dice mi papá, me tocó seguir con la estafeta, con los pasos que él tuvo desde pequeño y fue criándose como futbolista profesional. De hecho, pues él es el culpable, la verdad, de que me guste tanto el fútbol, ya que me iba a los entrenamientos de pequeño, lo iba a ver jugar y todo. Entonces, siempre me gustó el fútbol y, bueno, de a poco, pues he ido haciendo una carrera futbolística bastante importante y, bueno, siempre aprendiendo de los consejos de mi señor padre. Hasta el día de hoy, pues todavía por ahí me dice, mira, tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro. Pero, bueno, son palabras que sirven de mucho para mi carrera futbolística y, bueno, prácticamente, pues él ha sido un guía para mí y agradecerle a él y a toda mi familia porque son los que me han apoyado y siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias por su sintonía. ¿Qué le ha parecido? ¿Cuántas personas y cuántos personajes que nos han dado, por supuesto, muchos orgullos en Guatemala tienen a sus hijos, que están siguiendo sus pasos y que lo están haciendo muy bien también? Ya estoy aquí con los hijos. Bienvenidos, chicos, otra vez. Gracias por estar aquí. Los papis los tenemos de aquel lado. Gracias también por seguir con nosotros. Vamos a hacer una actividad. Usted sabe que aquí en Un Show con Tuti no nos quedamos con la inquietud de hacer cosas extrañas. Habíamos hablado que cada uno, por su cuenta, nos dijo que de alguna manera, sí, el estar expuestos a lo que hace su papá, pues los indujo a ustedes también a seguir sus pasos, a interesarse por la música, en tu caso, la magia, la actuación, el arte, etc. ¿Qué hubiera pasado si les hubiera tocado otro papá, Steven? No estoy seguro. ¿No? ¿Tú? Tú decías, si hubieras sido un químico, a lo mejor estarías en un laboratorio ahorita. Creo que es probable, sí, que la energía hubiera arrastrado. Sí, de alguna manera. ¿Daniela? Tengo miedo, no sé. Tengo miedo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a intercambiar papás. A ver si de alguna manera podemos aprender también de otros papás. Papás, ¿qué les parecería a ustedes intentar tener por hoy, por unos minutitos, aquí en Un Show con Tuti, otro hijo, a ver si le pueden dejar su legado a estos chicos. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? ¿Se animan? Claro. Les dimos esos rotulitos que ustedes ven que sostienen y cada uno tiene números. Vamos a empezar a ver los números de los papás, por favor, denles vuelta. Edras tiene el dos, Josué tiene el uno y Marcel tiene el tres. A ver, hijos, ¿qué papá les tocará? Ahí va, Daniela el tres. Vas a aprender magia, Daniela. A ver, Steven tiene el dos. Vas a aprender música, Steven. Muy bien. Y Edras tiene el uno. Vas a aprender seguramente locución o actuación o algo de tantas cosas que hace Josué. ¿Están listos? Sí. Vamos a hacer el experimento. Usted quédese en casa y juzgue a ver cómo les va a estos hijos con papás diferentes. Bueno, yo le tengo que enseñar a Edras cómo crear un personaje para radio. En la radio los personajes pueden ser humorísticos o no, pero generalmente se utiliza, digamos, en el tipo de programas que yo hago, personajes muy graciosos y simpáticos. Entonces vamos a hacer la parodia de lo que sería una chica dando el clima en la radio. Como en la televisión, la mayoría de las presentadoras de televisión que dan el clima son así súper sexys y son, bueno, sensuales. Vamos a tratar de trasladar eso a la radio. ¿Cómo sería en radio? Entonces tenemos que manejar la voz. Tenemos que hacer una voz súper sensual y para que suene casi igual como lo que estamos viendo en la televisión. Y entonces nuestro personaje se puede llamar Helen, ¿verdad? Y entonces, hola, soy Helen y estas son las condiciones del clima para hoy. O sea, ahí más o menos yo te estoy dando un tip, pero le voy a dejar lugar a tu creatividad para que con lo que yo te dije crees tu personaje y vas a decir el clima de hoy en una forma simpática porque esto es una parodia. Bueno. Hola, soy Helen y las condiciones del clima para hoy son las siguientes. En la mañana muy nublado en la capital, en la tarde soleado, por la noche un poco nublado y con un poco de frío. Y yo les aconsejo que usen su suéter porque a partir de las 8 van a ver 17 grados y pues hasta mañana. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Y entonces, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya llegó Pancho Norteño y esta es el clima para hoy, mi rey. Hola, papa, buenos días. Entonces, algo como eso. Hola amigos, ya vino Pancho y estas son las condiciones del clima para hoy. En la mañana muy nublado en la capital. La tarde va a estar soleado, pero yo creo que con un suéter va a estar muy bien. Yo creo que me falta un poco más de... Lo que nos falta en este caso es una voz que nos convenza. La voz nos debe convencer porque solamente tenemos ese recurso, la voz. A ver. El tiempo está corriendo. Hola amigos, pero es que a mí se me sale mexicano, no sé, es que me gustan los tacos. Bueno, entonces vamos a verlo mexicano. Es mexicano, es un mexicano, no es guatemalteco. Va, pues mexicano está más fácil. Pues, ándale. Hola amigos, ya estamos aquí en la radio de nuevo y pues les vamos a presentar el clima hoy. Sí, no, en la mañana va a estar muy nublado, en la tarde va a estar un poco espejado, pero un poco de frío. Y pues les recomiendo un suéter tequila en la noche para calentarse un poquito y pues nos miramos mañana amigos. Ok, muy bien. Vamos a ver un personaje entonces para hoy. Bueno Daniela, te quiero contar que la magia se divide en muchas especialidades. Magia con cartas, magia con monedas, magia de escenario, magia cómica, mentalismo, bueno, hay tantas especialidades. Y también hay elementos también los que utilizamos. En esta ocasión te voy a hacer magia con sedas y luego te voy a enseñar un jueguito. Aquí tengo una, ¿me quieres detener esta? Como pura asistente de mago. Sí, solo vamos a revisar estas sedas, que aquí tengo una, una seda, tengo dos. Y lo más importante cuando hacemos magia es mostrar al público si son sedas que son muy suaves y que natural, ¿verdad? O sea que en estas sedas no se podría esconder nada porque estamos enseñando una por una. Pero cuando hay magia, realmente uno toma las sedas y puede de ellas aparecer una botella de vino. Así que vamos a brindar con Tuti en los ratitos. Pero como estamos haciendo magia con sedas, te voy a mostrar algo que yo le llamo un sólido a través de otro sólido. Pásate de este lado, por favor. Ahora vas a poner tu brazo acá. Y observen todos ustedes. Coloco la seda en el brazo o en la muñeca. Apreto un poquito, una segunda vuelta para que sea mucho más difícil. Así que ahora tenemos una seda amarrada en la muñeca. Voy a agarrar tu mano. ¡Ay, qué buena asistente! ¡Aplauso para ella! ¡Muy bien! Por favor. Entonces, la magia consiste en crear la ilusión de jalar la mano. Bueno, eso se podría, para quitar esa seda se podrían deshacer los nudos o sacar como una pulsera. Pero cuando hay magia, uno dice uno, dos y tres. Y podemos mostrar que realmente tu muñeca fue atravesada con la seda por arte de magia. Bueno, ahora te toca a ti hacerlo. Entonces, yo pongo mi mano y vamos a ver cómo lo ejecuto. ¿Te parece bien? Ahí estamos. Pásate de este lado. Ahí estamos. Listo. Un redoble, por favor. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Muñeca. Ay, bien. A ver, vamos. 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 ¿Sabes qué? Intentémoslo bien. A ver, a ver. Una vez más, a ver. No, no, no. No, no, no. Difícil. Bueno, ahora sí. Estoy muy paciente. Deja. A la una, a las dos y a las tres. No. ¡No puedes ver! Ay, el show, el show, lo que vas a hacer. El público está esperando que le digas qué va a pasar. En un sólido, a través de otro sólido, damas y caballeros. ¿Sí? Sí, sí. Una, dos y tres. Tenemos una nueva chica mágica en Guatemala. Pues, estamos aquí con mi amigo, el mago, Steven. Y es para mí un gusto enseñarle tres acordes. Y en estos tres acordes que te voy a enseñar, con esto ya puedes tocar una canción básica. Y para poder tocar una canción, vas a necesitar tener ritmo. Los acordes que más o menos practicamos ya y luego el ritmo. Este acorde, yo no sé si le pueden hacer un close-up aquí a la guitarra. Usualmente un acorde de guitarra se puede hacer con tres notas. Es lo usual. Este es el re que te había enseñado anteriormente. Y este es un la. Y con eso ya podemos tocar algo. El inicio de una rola, ¿verdad? Bien. Perfecto. Yo uso una púa. Esto me sirve para no lastimarme los dedos, puedo tocar más fuerte. Yo no sé si quieres probar con esto o solo a mano limpia, como querrás. Todavía no tengo práctica con la púa. Bueno, a puro a mano limpia. A puro uñazo. A puro uñazo. Este dedo de acá va en la tercera cuerda. El índice en la tercera cuerda. Y este en la primera. Y este en la segunda cuerda. Ahí lo tenés. Eso. Con práctica la voy a seguir cambiando bien el tiempo. Ahora que tú te cantes. Fácil, ¿verdad? Yo creo que no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Es un poquito de dedicar. Al principio, otra vez les va a dar los dedos. Pero con el tiempo, eso se supera. Y también la velocidad de cambiar los acordes para ir con el ritmo. ¡Bravo! Eso es. Bueno, ya estoy de vuelta con los maestros y los nuevos alumnos. Los nuevos hijos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Perfecto. Te fue una excelente alumna. ¿Verdad que sí? Vi que todos fueron buenos alumnos. Josué, ¿cómo te fue? Sí, 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 claro. Muy bien. También, ¿verdad? Sí, logramos algo diferente. Eso es importante. ¿Y a ti cómo te fue? Muy bien. Yo creo que se quedó picado. Sí, la verdad, sí. Bueno, la verdad, yo os quiero agradecer mucho estar hoy en nuestro programa. Un placer tenerlos aquí, conocer un poquito de su historia. Decir y reiterarles que los admiramos mucho, que los queremos mucho, que este es su casa también. Ha sido muy bonito, muy divertido también conocerlos. Y disfrutar de esta manera con ustedes en casa también. Ojalá lo haya disfrutado. Un beso muy, muy grande y hasta la próxima. Gracias.